Bueno, son las 11 y 20 de la mañana, estamos bastante molidos de la ida del cerro ayer y a la cueva de Lucacharo. Estamos aquí frente a la casa de José Félix y bueno, la aventura de hoy es que vamos a subir ese cerro que está allá arriba, al frente, hasta aquellos pinos que están allá, si se puede observar la pendiente que nos toca ahorita y bueno, para allá vamos. Bueno, aquí vamos ya empezando el camino. Y allá está nuestra meta. Piano, piano. Bueno, esta es nuestra primera estación de parada, ya vamos a llegar, vamos a llegar al principio. Bueno, en el sembradío aquí de los agricultores, allá se ve el pueblo de San Agustín, el pueblo de La Guarnota. Y bueno. Nuestra meta allá arriba. Bueno. 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 Muy buenas tardes. ¿ nächste segundo opposed? Gracias. 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 A esta vez, la moja. Alguien. Asi. Listo. Unido y una. Unido y una. Mal. Es unido. Allá está nuestra meta, se ve la copita, casi llegamos, aquí estamos descansando, más mamado que mamila y tetero que sin nacido. Y bueno, a ver que van a dar agua, allá vamos. Ya el tiempo se puso oscuro, tengo miedo de lluvia, aunque no he dicho nada a Jesús, pero tampoco vale la pena devolverse, vamos pa'lante. Si quiere voltear la cámara y como va fácil, voy a ir firmando, pero no me ponga el dedo ni adelante como si te vale. ¿Ya te estoy firmando? No, dale pues. Dale bola. Lo que pasa es que este carajo quiere que me comporte como si tuviera 20 años. Ya como mira allá donde estamos aquí, ¿no ves? Mira, ya vamos a llegar, solamente estoy diciendo que se ponga una pila más y llegamos y descansamos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno, esto es lo último 50 metros 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 50 mil 50 metros 50 metros 150 metros Vamos a devolvernos hasta allá y vamos a comer para empezar a bajar. Veamos cómo la belleza y la neblina cubriendo los pilos. Tardamos dos horas y cuarenta minutos y fue buen tiempo porque como es invierno, la belleza ha crecido mucho y ha arrancado el camino y tuvimos que abrir muchos caminos. Y hasta aquel claro, los dos claritos que se ven allá, quedan las llanuras orientales de Venezuela, Maturín, Urica. Vamos a ir bajando, tranquilo. Vamos a darle. Aquí vamos bajando apuradito porque viene una tormenta. De dónde es la vaina mejor. Mejor como que es por aquí. Y que estamos ya de acuerdo. No, me caigo porque esta empinada, no creo que estoy grabando No, porque no está bajando con cuidado, usted tiene que grabar y bajar la vista Si, pare de grabar y vamos abajo Ok, cuando estemos abajo Llegamos en el video, nos vamos a hacer una bola Dale, dale Dale, dale Llega hasta allá abajo, dale, que estás parado Cuando te vaya, te he dado, pago la grabación Ok, ahora sí Bueno Aquí estamos, pues llegamos Llegamos hasta allá arriba Son las que, Jesús? Son las cuatro Son las cuatro Y ahora Un bañito de agua caliente Una buena comidita Y a descansar Cuidime Un bañito de agua caliente